Yopal Empresarial, ciudad-región con río, joven, justa y todos trabajando. A pesar de las dificultades económicas de la administración municipal, el alcalde de los yopaleños, John Jairo Torres Torres, se ha propuesto atender las necesidades más urgentes de las instituciones educativas urbanas y rurales. En esta oportunidad, se atendió la petición del Instituto Educativo C. de San Rafael de Morichal. Se le solicitó el señor alcalde la colaboración de adecuar unos sectores para el mejoramiento de convivencia de los niños. Las unidades sanitarias no nos estaban funcionando. En estos momentos ya se les hizo mantenimiento y se encuentran en funcionamiento. El área donde las señoras trabajan en el comedor escolar, estaban trabajando al sol y al agua. Ya en estos momentos se está adelantando la obra. Confiando en Dios, en 15 días está en funcionamiento. Otro punto es el área de computación. Es un área cerrada, segura, no tiene aire. Llegamos a un acuerdo con el señor alcalde que si los que hay no funcionan, entonces nos colabora con los aires para que sea un sitio adecuado y los niños se puedan sentar a trabajar. Y nos llegó por parte del señor alcalde una donación de computadores estables, acorde para que los niños se actualicen. Porque en ningún gobierno hemos tenido inversión social. Simplemente nos tenían como un mundo pequeñito apartado. En este proceso, la Secretaría de Educación y Obras Públicas cumple con el apoyo necesario para culminar la adecuación de las instalaciones físicas que requería arreglos locativos con el fin de mejorar el desarrollo de las actividades académicas. La Secretaría de Educación y Obras Públicas